Música Ay, si supieras que aún dentro de mi alma Conseguí a tu cariño que un día tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? El saludo y el saludo te acudarás de mí Los amigos ya no vienen y siquiera visitarme Nadie quiere consolarme en mi policía Desde el día en que te fuiste Cierta, angustia, ser mi pecho Decí pecado que has hecho con mi pobre corazón Balcotarro abandonado Sale el sol por la mañana Se asoma por la ventana Como un cuarto escalabón Y a qué le perdí por la mañana Me muero en ausencia conmigo Al ver el sol y al ver el día También me dejo Ay, si supieras Que aún dentro de mi alma Concero en tu cariño Que me duele para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Pensando en tu pasado Te acordarás de mí Que me duele para ti No te he olvidado No te he olvidado Gracias por ver el video.